Bueno, hola a todos, voy a realizar este video tutorial para desenredar el nudo que armé esta mañana con el tema del V-Ray lastimosamente pues como lo veníamos aplicando no nos funcionó y esto nos lleva a la solución más sencilla, más simple y pues más lógica así sea por un lapso de 30 días que nos van a dar la licencia para poder utilizar este programa entonces lo primero que vamos a hacer es bajarlo, ¿cómo lo bajamos? bien, digamos con todas las de la ley como una versión de prueba pues ponemos V-Ray Revit Chaos Group y lo primero que hay que hacer es ir a la página oficial la verdad estábamos de pronto por el camino que no era vamos a ir a la página oficial y aquí pues lo primero que tienen que hacer porque yo ya lo hice es registrarse no tanto en este webinar sino abrir una cuenta aquí, ¿no es cierto? aquí abren una cuenta, yo ya la tengo creada, ¿sí? simplemente abren una cuentica, se inscriben y les llegará una clave, un usuario y pues como en todo, como en Facebook, como en cualquier red pues ya podrán acceder a Chaos Group, eso es lo primero, abrir una cuenta aquí en Chaos Group, ¿sí? para que les aparezca aquí que ya están registrados como a mí cuando ya tenemos esa cuenta pues vamos a decirle que probar gratis el programa entonces le decimos probar gratis, a mí me dice pues que ya lo bajé, ¿sí? ya lo bajé pero no importa, puedo mostrarles entonces le damos clic aquí, vean, usted puede obtener su producto desde acá, Download Section entonces aquí es donde está el Hotfix que hablamos esta mañana, bueno ya salió otro el Revit Update entonces pues vamos a irnos con el último, ¿sí? aquí simplemente le dan Descargar Descargar para Windows, ¿ya? él lo descarga y pues estoy pensando que de pronto si ya lo instalaron no haya necesidad de volver a instalarlo pero si hay necesidad de que abran una cuenta en Chaos Group porque cuando lo vuelvan a instalar pues hay que activarlo y la manera de activarlo es pidiendo la licencia de Chaos Group, entonces yo sugeriría como me tocó a mí hacer varias veces hoy, ¿no? aquí mientras baja por ejemplo no lo va a instalar, ya lo tengo instalado, pero la manera de activarlo cuando ya está instalado, ¿no es cierto? luego nos llegarán al correo, al correo de la universidad nos van a llegar aquí unos correos, miren aquí ya me llegó, entonces nos dicen listo ya bajo el tutorial bájelo, instálelo, tatatá, ¿sí? nos llega una confirmación de que nos han activado la prueba de 30 días ¿no es cierto? nos llega esa confirmación, entonces posterior a instalarlo, ¿sí? lo bajamos lo instalamos como hicimos esta mañana, ahorita al final demuestro que pasa si de pronto no funcionara porque ya tenían uno instalado y toca desinstalarlo, que es lo que me tocó a mí hacer pero bajan este, instalan este, next, next, como viene, ¿sí? le dan clics como viene, es importante que la parte de licenciamiento en un momento que aparece un clic de licensing, pues esté prendida, ¿no? o sea, le pongan los clics e instalen todo lo que les pida, porque luego de que ya lo bajen y lo instalen ya legalmente con la cuentica, pues simplemente en el Revit, van a darse cuenta, voy a abrir aquí ya el archivo en el Revit de acá, Vray, aparece sin activar entonces, cuando nosotros le dábamos activar aquí, automáticamente salía error por el Hotfix porque la licencia estaba, pues, no era correcto como lo habíamos hecho entonces, la manera correcta, ya cuando hice la cuenta en Autodesk, perdón, en Chaos Group ya bajé el Vray, ya lo instalé, ya me llegaron los correos, ¿sí? de la versión educativa, ¿no? tengan cuidado porque hay una versión, hay una versión para educadores y hay una versión para estudiantes busquen en la parte de versión para estudiantes a mí no me apareció porque ya la bajé pero seguro si van por primera vez, les aparecerá que, bueno, estudiantes, educadores, particulares entonces pongan estudiantes y creen todo con el mail educativo ya cuando estamos acá, pues, simplemente para activarlo no le voy a decir Enable Vray todavía, sino le voy a decir License Server entonces, él me abre aquí automáticamente me abre esta pestaña, ¿sí? cuando yo le doy click aquí, él me abre esta pestaña y aquí podemos darnos cuenta de que la licencia ya está activada y que, bueno, me la dieron hasta agosto 7 del 2020 pero viendo el cronograma de la universidad sobrado alcanzamos a ver las sesiones en Vray y ya después nos preocupamos cómo activarlo, pues, para futuro uso pero por el momento, si queremos aprender Vray de Revit creo que la logramos de esta manera y simplemente aquí le dicen Enable, ¿no? porque esto es, no que esté en Dongle le dicen No, Disable que aparezca desactivado porque esto es como una llave física entonces, así aquí ya nos aparece la licencia miren que ya aparece con mi usuario, ta, ta, ta la licencia porque abrí una cuentica y descargué el descargué dentro de la licencia de educadores pues, este, ¿no? ustedes tienen que hacer lo mismo pero en el de estudiantes en algún momento les va a aparecer unos clics que diga Educators, Student entonces, en la de estudiante a mí no me salió porque ya lo había hecho previamente mientras hacía las pruebas me atrevo ya a hacer el video porque ya lo logré entonces, cuando ya lo tengo aquí activado miren que a diferencia de esta mañana a diferencia de esta mañana que no lo logramos que nos ponía problema ya aquí nos aparece la licencia activada y si se van a dar cuenta si ya lo tienen instalado pues, a diferencia del que vimos instalado esta mañana de Valentina que muy amablemente con su interfaz pudimos dar la clase pues, en este como ya está activado legalmente aparece lo que no nos aparecía esta mañana que es el Asset Editor ¿lo ven? donde aparecen los materiales de Vray no es que con el otro no pudiéramos trabajar sí, claro hubiéramos podido manipular la luz hacer escenas sacar los canales pero no hubiéramos podido manipular la materialidad entonces, pues si queremos un curso completo vale la pena poder manipular el Asset Editor porque el Appearance Manager que era el que logramos abrir esta mañana ¿no es cierto? que es este pues es donde vamos a enlazar los materiales del Material Editor por eso, sin el Material Editor pues, estábamos incompletos por eso, sugiero bajar legalmente de la página de Chaos Group pedir una descarga para estudiante por 30 días revisar el mail y hacer ese mismo proceso que les comento ahora sí, aquí ya está instalado no voy a repetir digamos lo de esta mañana pero ya logramos instalarlo vean están Asset Editor y Appearance Manager ahora ¿qué me tocó hacer a mí muchas veces esta mañana para poder llegar a esto? me tocó desinstalarlo al principio ¿sí? no estoy seguro sin desinstalarlo y al activar la licencia ya con cuenta se active ¿sí? no estoy seguro habría que intentarlo deberían intentarlo antes de desinstalarlo hacer la cuenta bajar la versión última y mirar si sin desinstalarlo pueden activar la licencia como les mostré ahorita aquí ya la active entonces ya se desaparece el icono si por algún motivo falla ¿qué habría que hacer? para poder instalar el nuevo desde cero pues desde cero como lo hice yo esta mañana o esta tarde varias veces hasta llegar a esta conclusión hasta la de los 30 días pues que es la mejor pues nos toca hacer lo siguiente entonces voy a cerrar acá esto ya para los que tengan que desinstalar ¿sí? entonces que me tocó a mí hacer antes de instalar este por si toca hacerlo pues lo primero irse a panel de control aquí a programas y características y desinstalar lo que habíamos instalado eso es lo primero ojo entonces ¿qué tengo que desinstalar? pues primero tengo que desinstalar todo lo que diga Chaos Group ¿sí? entonces ¿qué encuentro aquí de Chaos Group? pues vea Chaos Club bueno pero esto es de último lo primero que desinstalo es el V-Ray ¿sí? se desinstala el V-Ray for Revit desinstalar V-Ray Swarm desinstalar y todo lo que diga Chaos Group entonces aquí hay unos de Chaos Group entonces Chaos Group Client Chaos Group License desinstalar desinstalar cuando ya desinstalamos esos ¿sí? tenemos que irnos a borrar carpetas ¿qué carpetas tenemos que borrar? pues las que digan Chaos Group entonces ya después de desinstalados todos esos nos venimos a archivos de programa y borramos esta Chaos Group le damos suprimir si aparece porque a veces se borra sola aparte de esta carpeta tenemos que venir aquí a C activar aquí vista perdón aquí en C no más venirnos a usuarios ¿sí? en usuarios y venirnos aquí a usuario que eso es como se llama el computador de cada uno meternos aquí activar en vista elementos ocultos porque si no activamos elementos ocultos no se nos ve esa carpeta y es diferente a la de program data de antes no, esta es de C usuarios usuario app data app data y acá en rooming tenemos que borrar también la que dice Chaos Group entonces repito borramos en C usuarios usuario app data rooming chaos group esto es después de haber desinstalado todo lo de Vray y chaos group ¿no? para que nos quede limpiecito otra vez como nuevo y podamos instalar otra vez como desde cero es la manera como yo logré instalar hoy y borrar todos esos registros entonces borramos chaos group aquí en rooming ta 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 borramos chaos group en archivos de programa borramos desinstalamos en panel de control desinstalar programas Vray Swarm Vray de Revit desinstalamos chaos group client y chaos group server creo que dice borramos carpetas y luego de hacer todo eso le decimos acá liberador de espacio en disco para que él nos borre en disco C donde se instalan todos los registros de instalación temporales y le damos clic 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 aquí a todos ta 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 borrar todo vaciar papelera de reciclaje y ahí reiniciamos el equipo y cuando reiniciemos el equipo él ya va a estar como si no hubiéramos instalado nada de Vray todavía y ahí podemos volver a instalar ya la versión bajada de los 30 días que nos da chaos group con la respectiva licencia ¿no es cierto? que repito cuando ya tenemos todo eso lo instalamos le damos clic clic como dice de seguidito esta vez sin deschulearle nada como viene tac 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 si y es muy importante que estén pendientes en algún momento él va en la pantalla gris a decir algo de licencia de listening es muy importante que en ese momento si no tiene el chulito si en el tutorial que veíamos esta mañana y que sé que algunos tienen dice que hay que deschulearle eso claro en la otra metodología se deschulea porque se conecta a otro lado en esta metodología es importantísimo que ese chulito donde dice licencia esté activado que lo prendan si para que él entienda que va a coger la licencia que nos dieron estudiantil bueno igual en clase resolvemos más dudas espero que este sirva de orientación y podamos como yo instalar el v-ray de Revit que repito aquí por última vez miren la manera de activarlo después de ya mandar el mail de que ya llegó el mail de que bajaron hicieron la cuentica en Kaos Group bajaron el el instalador el último donde les mostré entonces instalan y luego prenden el Revit nos va a durar 30 días esta licencia pero bueno en 30 días podemos aprender mucho esperemos aquí porque con esto cierro este tutorial y ya en clase seguimos nuestra exploración se va a abrir aquí el ejercicio de clase el v-ray va a salir desactivado entonces voy a repetir por última vez como es entonces v-ray y antes de prenderlo acá debemos corroborar la licencia esta es la gran diferencia con la otra metodología aquí vamos a usar la licencia que nos dieron por 30 días entonces le damos acá license server y él si ya tenemos nuestra cuentica ya tenemos todo eso pues nos botará aquí a esta página a esta página que nos dirá que vea que sí que tenemos una licencia activa con el nombre de cada uno muy legal como también en Autodesk tengo la mía versiones estudiantil estamos puros demo y ahí ya simplemente miramos que esto esté desactivado que no esté en dongle sino que esté disable que esté desactivado y ya y ya podremos después de eso ahí nos dice que ya está activa y si le damos activar aquí en pantalla V-Ray y lo hemos logrado la moraleja es que finalmente nos invitan si a la metodología correcta de armar una cuentica pedir una licencia educativa lastimosamente no es como Autodesk por un año bueno es por 30 días pero si el interés es aprender lo vamos a hacer bueno entonces espero que haya servido este tutorial de guía y que la próxima clase todos ya tengamos hasta aquí por lo menos si instalado el V-Ray ya el resto sería simplemente pues poner una camarita que es donde terminamos hoy bueno terminemos aquí poner una camarita armar unos paramentos si a ver que vistas tengo yo acá por ejemplo bueno voy a poner una cámara aquí en en la planta de amoblamiento si voy aquí a vista que es donde terminamos hoy en clase para dejar este tutorial hasta acá y pues voy a poner esta camarita lo mismo no estoy viendo ahí porque tengo apagado aquí la región de recorte ¿no? acá si entonces voy a decirle que o que me la quite un momento para poder ver y poder colocar la cámara tranquilamente digamos voy a poner esta cámara acá si a ver si nos renderiza y con eso cerramos este capítulo pero bueno siempre todo es parte del proceso de aprendizaje ¿no? ahí me falta hacerle como un piso los paramentos ¿sí? y ya cuando tenemos la camarita pues simplemente activamos aquí las sombras vuelvo a mi V-Ray y lo que veíamos esta mañana que lo repasamos en clase ¿no? en el otro video está explicadito esto entonces pues no lo voy a repetir en este para no alargarme simplemente quiero mostrarles que aquí ya pues nos sale el Asset Editor que es lo que no nos salía con la metodología primera y el Appearance Manager ¿no? y bueno me despido aquí haciendo un rendercito un rendercito muy sencillo aquí con el V-Ray Sun a ver si nos funciona si renderiza es que pues todo está correcto y ya podremos empezar a trabajar la siguiente clase sobre este tema bueno ¿qué pasó aquí? me equivoqué de la vista ¿no? acuérdense que esta mañana hablábamos de que hay que darle la vista correcta entonces aquí estoy parado en en la vista 3D6 ¿no? le voy a poner el nombre vista exterior exterior 1 ¿sí? y ahí con ese nombre ese nombre acá le decimos vea yo quiero la vista exterior 1 aquí está vista exterior 1 esa es la que quiero renderizar ¿listo? a una resolución es un poquito más grande voy a sacar la 720 por 791 un poquito más grande en draft bajita simplemente para probar ya vimos que está funcionando nos está activado y tenemos acceso al asset editor que es lo que no logramos esta mañana ¿vale? entonces veamos aquí como renderiza para cerrar con esto porque no podía estar tranquilo no he hecho el material didáctico pues hasta no haber solucionado el tema y decirles cómo llegar hasta acá pues no podía estar tranquilo creo que ya la tenemos clara y sabemos lo que hay que hacer una cuentica en caos group bajar la versión de student instalarla en su defecto si no sirvió porque ya tenía una instalada y salieron mal las cosas borrar desinstalar b-rate de revit desinstalar swan desinstalar todo lo que diga caos group borrar las carpetas en el explorador de archivos borrarlas en usuario rooming limpiar con el liberador de espacio en disco todo papelera de reciclaje temporales como les mostré reiniciar y ahí sí instalar otra vez la que nos dio caos group de la metodología nueva ¿me hago entender? bueno espero haya servido esto y disculpen la confusión pero lo importante es que finalmente tenemos una conclusión y logramos el objetivo por el momento por 30 días es suficiente para culminar nuestro semestre nos vemos en clase